La bandera blanca y verde Vuelve entre siglos de guerra A decir paz y esperanza Bajo el sol de nuestra tierra Andaluces, Andaluces Levantados, levantados Pedir tierras y libertad Seré pura Andalucía libre España y la humanidad Los Andaluces queremos Volver a ser lo que fuimos Hombre de luz que a los hombres Andalucía libre Andaluces, Andaluces Levantados, levantados Pedir tierras y libertad Seré pura Andalucía libre E soñar si lo morirá Y eso no lo que fuimos Es que nos permiten Y eso no lo que fuimos Y eso no lo que fuimos Y eso no lo que fuimos